Música Muy buenas camaradas del páramo, espero se encuentren bastante bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la mecánica de la pesca. Estaremos viendo los tipos de cañas, pescados, cebos, lugares y recetas en las que podemos utilizar el pescado. Para empezar tenemos tres tipos de cañas de pescar, la artesanal, la robusta y la gran caña. La primera la podemos conseguir en el menú de creación, la segunda en campamentos de supervivientes en costas y creo que también luteando en ciudades. Mientras que la última, la azul, solo se podía obtener en los eventos especiales de navidad. La diferencia más notable de una de la otra es la durabilidad. Ninguna de estas aporta una probabilidad de conseguir una mayor cantidad de pescados, ¿listo? Pero lo que sí funciona para esto son las perks de pescador. Cada extra te aporta un 50% de pescado obtenido, siendo el nivel 3 el máximo. Puedes ir a pescar en las costas, en la misma agua, en los pantanos normales y radioactivos. Yo recomiendo que monten un campamento en donde se fusionen dos o tres biomas y entre esos esté el pantano o la costa. Esto va a facilitar la recolección de recursos, la pesca y la durabilidad de los mismos. Como lo mencioné anteriormente, cambiar de caña de pescar no va a aumentar la cantidad de pescado que podamos conseguir. No obstante, apoyándonos de las perks de pescador y utilizando algunos cebos, sí podemos sacar grandes cantidades de este alimento. Ahora, ¿cuáles son los mejores cebos? La mejor comida que se puede utilizar para pescar es la carne y sus derivados. También el pan de pita, el queso, la panceta y las comidas podridas. Pero, sin duda alguna, los mejores cebos para esta actividad es la carne picada, la carne grasienta y las salchichas, porque son fáciles de conseguir. Bien, ahora pasemos a hablar sobre la función de los pescados. El pescado crudo cuenta con una durabilidad de dos días. Con este recurso, podremos crear una serie de recetas útiles. Entre estas, una comida que nos brinda uno de los mejores bufos para los combates. Y otros complementos para saciar el hambre, para crear adhesivo animal y para realizar algunas misiones de campamentos. Si de casualidad tienes la tarjeta de papá no el gocios, la pesca también te puede caer como anillo al dedo. Ya que existe un tradeo en donde intercambias pescado podrido por elfos vagos. En lo personal creería que sí se podría mejorar la mecánica de la pesca. Y darles más relevancia a las cañas de pescar y a los pescados. Añadiendo una variedad de estos y que se puedan encontrar en X lugar del mapa. Esto para modificar o agregar nuevas recetas. Y eso vendría siendo todo de momento chicos. ¿Qué les ha parecido el video? ¿Qué opinas tú acerca de esta mecánica? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!